Yo tengo un poco secreto de alma Para que quiero el alma si uno me ama Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo como un reto de amor Cuando no me sabía que te quería Es que hacía mucho tiempo sin conocerte Dolores que sigue más dejo por mi mente De conocí mis sueños antes No te quiero como un extraño Como un ser de sufrir y preguntó que hago Como contrastes, como excepción De mi sacado que tanto quiero, que tanto quiero Vamos todos a las mandanas ¡Oh, oh! ¡Vamos a la morenita! ¡Vamos a las chiquitas! ¡A ver, a la morenita parece el! ¡Oh! ¡Vamos a la morenita! Quisiera ser un palito Para dejar de esos apitos Que siempre trajo tristecitos Por un amor que se ha ido Quisiera ser calito Para llevarse a mi ranchito Para pedir con los puntitos A la brujita Yo quisiera ser el signo de vida Quisiera estación de canto en tu vida Yo quisiera ser mi compañía Ay, 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 ay de mi familia Yo quisiera ser el signo de vida Quisiera estación de canto en tu vida Yo quisiera ser mi compañía Ay, ay, ay de mi familia Ay, ay, ay de mi familia Muchísimas gracias